No puede ser, pero el señor Brujildo o el señor Carlos José Matamoros no se quedó callado y le responde asegurando que si él hace o no esa clase de brujerías es cosa de él y de algo interno que no debía haber ventilado la víbora Carlos, hace un rato en Viva Las Mañanas acabaste de mencionar que estás decepcionado de Yomayra Ganchoso A ver, no dije que estoy decepcionado, sí, sí, dije que estoy decepcionado Y la dejó de comentar, yo la quisiera sacar, pero no pude ya, eso fue mi palabra Y dejaste de seguirla Sí, porque no me gustaba que se utilice información que se vivía puertas adentro de un programa de televisión para ventilarla en otro programa Porque yo pienso que cuando tú formas parte de un grupo, ese tipo de cosas o cualquier cosa que pase en ese grupo debería ser un secreto Eso habla mucho de tu profesionalismo, así que O sea, te sientes traicionado por parte de Yomayra Ganchoso Sí, sí, esa fue la palabra que quería decir Me ha parecido una traición, me ha parecido una traición Porque yo nunca diría los problemas que ella tuvo o dejó de tener O sea, son cosas personales Para, qué fuerte, Patrick Noriega Gracias por ver el video Gracias por ver el video